Llevamos el primero. Primer calamar de la temporada, eh. Mirad chicos, mirad qué bonito. Primer calamar de la temporada, vámonos. Olé, qué tal estáis familia de pescadores, bienvenidos a un vídeo más. Ya veis estamos en sesión nocturna, vamos a hacer una jornadita a Egin, a ver qué es lo que sale. Vengo en compañía de Vaca, lo tenéis aquí. Rafael, nos ha acompañado Rafael, que quería vivir una experiencia de pescar calamares. Ves cómo se da la jornada hoy, no Vaca? Vamos a ver. Estamos en pleno verano, qué día estamos hoy? 12 de septiembre. 12 de septiembre, mañana quién juega? El Barça contra el Valle. Valle del Barça. Porque esto hay que decirlo, porque la gente no se lo cree. No es consciente de lo que estamos viviendo aquí, eh. 12 de septiembre. Sí, sí. Así que ha hecho un pelín de spoiler, no os lo perdáis. Así que dilo tú, dentro vídeo, claro. Pues dentro vídeo, vamos. Bueno, familia de pescadores, vamos a empezar la jornadita. Empezamos otra vez las jornadas nocturnas. Hoy estamos a 12 de octubre, como veis aquí en el reloj. Veis que pone 12. Ah, y perdón, la de septiembre, que me he equivocado. 12 de septiembre. Vamos a empezar ya la temporada del calamar. A ver si quiere salir alguno. Esperemos que sí. Vamos a empezar a hacer los jerks, vale? Ya hemos lanzado. Dejamos que caiga, vale? Es súper importante. Dejamos que caiga. Vamos a hacer un recopilatorio del año pasado. De como os expliqué como lo hacía. O sea, tiramos. Dejamos que caiga el leggi hacia abajo en el fondo. Luego le damos tres jerks. Como son ahora más pequeñitos, tipo chipiron, vamos a hacer los jerks más lentos. No tan rápidos como cuando hay calamares grandes. Vale? Y recordad, cuando la punta de la caña, notéis que se va hacia adelante, clavad hacia arriba, vale? Sin miedo. Mirad, veis? Uno, dos, tres. Más lentos los jerks. Ya que los calamares pequeños no se propulsan tan rápido como los grandes. A mí me gusta hacer algún twist. Sí. Ya lo tenemos aquí. Recogemos. Y volvemos a lanzar, vale? Chicos? Y eso es lo que veis. Mira, yo lanzo. Acabo de lanzar, vale? Vale? Volvemos a las jornadas nocturnas. Que mi canal es más enfocado al legging, aunque en verano pues no toca otra que hacer jigging, o hacer currican, o ir a la trucha. Así que espero que también os guste ese tipo de contenido, ya que no puedo hacer legging todo el año. Así que lo he podido hacer, ya que en agosto también he sacado alguna sepia, pero las sepias que salían eran muy pequeñas y pasaba de pincharlas. Así que ahora ya en septiembre, 12 de septiembre, es que no sé si se ve bien el reloj. Mirad, veis? 12 de septiembre. Lo veis ahí? Ahí, ahí, ahí. 12 de septiembre. Empezamos la temporada, chicos. Así que, desearme suerte a la jornada de hoy, eh? Vale? Recordar, carrete sueltecito, ya que son calamares pequeñitos y hay que dejar que se lleve bastante el hilo, vale, chicos? Vale, les voy a enseñar el X que he puesto. Vale, les voy a enseñar el X que he puesto. Es el X de la jornada. No, no, no. No, vamos a ver. No, no, no. Os voy a enseñar el EGGIE que he puesto. Me lo ha proporcionado la GAME, mirad, el Yamashita EGGIE QLIFE, que ya está bastante mordido, por las sepias también, ha sido la clave de este año, este EGGIE la verdad también. Tendréis un código de descuento que os lo dejo por aquí, en la GAME FISHER, y podéis adquirir estos EGGIEs tan fantásticos, ¿vale chicos? Quiero deciros que he empezado con un 2.5mm, ya que el tamaño de calamar no es chippy, pero ya es un poquito más grande que chippy, entonces vamos a empezar a subir tamaño, ¿vale? He apostado con un EGGIE que es UVA, ¿vale? Ya que tengo un foco detrás mío, y es luz UVA, y vamos a ver si eso, el cuerpo, se ve más en el agua. Venga, vamos. Acordaros, cuando la caña os vaya hacia adelante, clavad, por favor, porque es cuando el calamar lo ha cogido y se ha ido hacia atrás, entonces tu caña se va a ir hacia adelante, tenéis que clavar, ¿vale chicos? Llegamos el primero, el primer calamar de la temporada, ¿eh? No hace que monte la caña, me cago en chico. Dejo el móvil ahí, anda. Vaca, di que día estamos hoy, que la gente no se lo va a creer. 12 de septiembre, señores. ¿Mañana quién juega? Mañana juega el Barça, ¡vamos Barça! Pues tira, ¿eh? No es feo, ¿eh? Back in action. ¡Vamos! Mira chicos, mira que bonito. Primer calamar de la tonparada, ¡vámonos! Bueno chicos, empezamos temporada y con este eggy hemos podido clavar este calamarcito. ¡Qué bien! Estamos muy, muy, creo que muy contentos. La verdad que voy en vanga corta, hace una calor increíble. Creo que estamos a 25 grados ahora mismo. Nada, hace un pelín de mar de fondo hoy. Y justamente ahora sale la luna y es luna llena completa. Es una de las lunas que a mí preferiblemente no me gusta. No me gusta para pescar, pero bueno. Es lo que toca. Hay que ir a pescar cuando se puede. Nada, continuamos haciendo los jerks. ¡Ey! ¡He tenido picada la vaca! ¡Sí! Se me ha ido la caña súper adelante, ¿eh? ¡Oh! Se ha soltado loco. Vamos a pelar el calamar como siempre lo guardo en bolsas herméticas para no manchar nada. Ya que ellos siempre están cubiertos de tinta y si no te dejan la mochila llena. Y así va el congelador directo. Bueno, un calamarcito, no está mal el tamaño. No podemos pedir más para las fechas que estamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, para adentro que vale. ¡Hala! Pues nada, familia de pescadores, finalizamos aquí la jornada de hoy. No podemos pedir más, ya habéis visto, un calamar para las fechas que estamos. ¿Eh? ¿No, vacas? Bueno, no se puede pedir más mal, claro. Y él ha sido su primera toma de contacto con esta modalidad, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto. Me ha gustado. Me ha gustado. Dice que él ha impresionado veros sacar un calamar con caña. Mucha gente no se lo cree que salen calamar desde costa y con caña. Y aquí está la criabilidad. Nada, deciros que os suscribáis, ¿vale? Hacemos siempre lo que más nos gusta, que es pescar. ¿Y qué es lo que quiero? ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes!